Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. Que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación. Después de marzo, que fue muy crítico en cuanto a deportaciones de los más altos, fue un mes, vamos a decir, de récord histórico, ya ha bajado. Hay una mesa central para recibir denuncias y estar pendientes de darle protección a candidatos y de cuidar a los ciudadanos. Esta suena NotiGape, Noticias MBS, con Luis Cárdenas. Esta amonestación que da el Instituto Nacional Electoral al presidente de la República, en qué consiste, le pide, le exige, le ordena el INE al presidente abstenerse de influir en los comicios en los próximos días. Pero en los próximos días también, pues, va a seguir habiendo mañaneras. No se van a suspender las mañaneras. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Recta final del proceso electoral 2021. En seis días serán las elecciones. Con el de hoy, quedan nada más tres días de campaña. Va a estar en juego la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, más de 20 mil cargos locales. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer los lineamientos para los centros educativos que, de forma voluntaria y escalonada, decidan iniciar clases presenciales y finalizar, así, el ciclo escolar 2020-2021 bajo nueve intervenciones sanitarias. Se realizará una valoración diagnóstica, un periodo extraordinario de recuperación y se generará un plan de atención. Los alumnos que no quieran volver a clases presenciales deberán manifestarlo por escrito en una emisiva firmada por sus padres o tutores. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. Esta noche llegaron a México 2 millones 195 mil 400 vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca provenientes de Chicago, Estados Unidos, con lo que suman un total de 11 millones 193 mil 600 las dosis recibidas por parte de esa farmacéutica. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. Exactamente así como sucede en el resto de la República Mexicana, Tamaulipas llega polarizado a la cita electoral. Aquí se fragmentó la sociedad entre los seguidores de la Cuarta Transformación y los seguidores del gobernador Cabeza de Vaca y ambos bandos han venido protagonizando una encarnecida competencia que va más allá de lo electoral. En nuestro estado lo político pasó lo jurídico y de los comicios se convirtió en una guerra innecesaria con agresiones de todo tipo y denostaciones. Aquí la lucha desde un inicio fue de pares, de dos, pan contra morena, morena contra pan y aún cuando en la contienda aparentemente hay 10 participantes, la realidad es que son tan solo dos las fuerzas políticas que aquí se están enfrentando. Estas son las portadas del día de hoy. El Bravo MX alertan por picaduras de animales ponzoñosos en temporada de calor. Expreso mantiene Victoria a segundo lugar en casos de COVID-19. Siguen apareciendo menores contagiados. El 5 capacitan a docentes previo al regreso gradual a clases. El Universal denuncian red de abuso sexual de menores. Milenio peligran campañas y relevo en 40 municipios por la narcoviolencia. El economista, ingresos públicos marcan récord en enero-abril, da impulso el crudo. Notigape, INE implementa protocolo sanitario para que la elección del 6 de junio sea segura, afirmó Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE. Es un tema muy importante porque es una razón principal y un mensaje para todos los ciudadanos que van a participar en el sur, los que van a votar, los que están en la mesa y el pie de casilla como funcionarios. La representación de los partidos políticos, los secretarios y los partidos medios de comunicación. Lo que tienes que saber de Twitter. Con el presidente López Obrador anunciamos que el 1 de junio iniciará la vacunación a personas de 40 a 49 años. Se pretende inmunizar a 11.442.482 personas. Arroba Tamaulipas Salud. Reporta Tamaulipas 79 nuevos contagios de COVID-19. Piden fortalecer medidas sanitarias. Arroba S. Salud-MX. La Secretaría de Salud y la SEP establecieron que la entidad federativa debe estar en color verde del semáforo epidemiológico para el retorno a las aulas y todos los y las docentes deberán estar vacunados. Asistir a clases presenciales será voluntario. Arroba Expansión MX. Los cierres de campaña este domingo se distinguieron por grandes concentraciones y olvido de la sana distancia como medida para prevenir contagios de coronavirus. Arroba El Sol de Guión Bajo México. Nueva ley en Texas prohibiría votar desde un automóvil. Tendría restricciones sobre el horario de votación y el voto por correspondencia. Logística Sandexport. Tus productos de Estados Unidos a México presentó Notigate. El podcast.